Es por culpa de una hembra que me estoy volviendo loco No puedo vivir sin ella, pero con ella tampoco Y si de este mal de amores yo me fuera pa' la tumba A mí no me mandes flores, que como dice esta rumba Quise cortar la flor más tierna del rosal Pensando que de amor no me podría pinchar Y mientras me pinchaba me enseñó una rosa Que una rosa es una rosa, es una rosa Que una rosa es una rosa, es una rosa Y cuando abrí la mano y la dejé caer Rompieron a sangrar la llagas en mi piel Y con sus pétalos me la juró mi moza Que una rosa es una rosa, es una rosa Pero cuanto más me cura Hay al ratito más me jueces Porque amar es el empiece De la palabra amargura Una mentira y una rosa, es una rosa, es una rosa Una mentira y un crelo Es una rosa, es una rosa, es una rosa Una rosa, es una rosa, es una rosa Y cuando abrí la mano y la dejé caer Rompieron a sangrar la llagas en mi piel Y con sus pétalos me la juró mi moza Que una rosa, es una rosa, es una rosa Una rosa, es una rosa, es una rosa Una rosa, es una rosa Quise cortar la flor más tierna del rosal Pensando que de amor no me ponía a pinchar Y mientras me pinchaba me enseñó una cosa Que una rosa, es una rosa, es una rosa Que una rosa, es una rosa, es una rosa Y cuando abrí la mano y la dejé caer Rompieron a sangrar la llagas en mi piel Y con sus pétalos me la juró mi moza Que una rosa, es una rosa, es una rosa Rompieron a sangrar la llagas en mi piel 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 La outcome una rosa, es una rosa, es una rosa Y con sus pétalos en mi piel